muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo segundo día en Hollywood Studios ya os dije que repetíamos parque en teoría como dije vamos a ir a Blizzard Beach pero está cerrado y dijimos que porque repetimos hemos dicho bueno ya que ya no había venido a Galaxy Edge todavía ni ha visto bueno no había visto nada de esta zona hemos dicho vamos a verlo también tenemos toda la zona de Toy Story Land pero ya mismo digo bueno repetimos Hollywood Studios así que nada vamos a hacer un con Max que está por ahí tenemos ahí a Donald D. Daisy también y nada vamos a pasar de aquí mañana ya nos cambiamos de parque así que también el universo así que ya veréis también vamos a pasar de por aquí bueno entre refills y vasos de agua que te van dando gratis entramos ya después de haber dicho el Meet con Frosor se llama Zully de Monster Sings y volvemos a traer a los increíbles mira que guapo esto vamos a hacer el Meet con Edna y es un personaje bastante raro en París no sale aquí parece ser que sí porque tiene su propio spot pero bueno a ver si nos diseña algún traje o algo lo vamos a tener light суPor qué ¿Cómo te vio? ¿ Estás viendo este estilo de verde que acción, de las ofrezas y las normas ya ¿Me necesitas saber? how vas a tener un rojo con traversón 2 makeup a tener un rem que cic lamps lo que tenga que ser ¿Qué 3 algo para mi? lo que tienes que tener un raro en halal del los músculos, elásticos que se secan rápidamente de cuando se sienta me voy a correr rápido y 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 me voy a correr y me voy a correr así que voy a ver yo digo han salido los dos se fue a hacer un descanso porque estaba cansada, hace mucho calor y cuando salió, salieron los dos y dije pues sería mejor, voy a buscar exacto, hay mucha gente así que aquí está así que vamos a hacer el micro los dos acabamos de salir de ver a BB8 y vamos a ver a Chewbacca y no se si luego de adelante puede ver a Darth Vader pero vamos a ver a Chewbacca y después si nos vamos otra vez a la zona de Galaxy Edge a disfrutar del día bueno vamos a comer que también ya viene siendo ahora pero la verdad que estamos pasando un buen día del chill, más tranquilo, más indoor para tener fresquito que ya nos cansamos bastante pues seguimos intrusa intrusa vamos a hacer el micro Vader bienvenido a Andy's Backup bienvenido a Andy's Backup es Vader es el único que puede hacerlo nos vamos a comer gente que ya hay hambre de comida bueno mira hemos pillado a Rey así en plan, hemos salido del restaurante después de comer y PAM Rey de coño pues os alegra por lo que podio no 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 qué la que lo trouvero la Oh my God, I can't wait for this one. One stormy night long ago, five people stepped through the door of an elevator in one nightmare. That door is opening once again, and this time, it's opening for you. Oh my God! 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 tiene el recorrido este que habéis visto por dentro y lo gracioso es que yo llevo esto vale que tengo bebidas aquí dentro en medio de la atracción uno de los vasos ha empezado a flotar y no tiene que agarrar al aire de locos pero bueno eso que aquí al menos podéis ver un poquito de la atracción he grabado por la gente ahora nos montamos en la de los aliens que viene siendo lo mismo que lo que estáis en la de tokio en tokio disneyland os voy a dejar el vídeo por aquí arriba la de baymax era mucho más divertida en el momento de la cola todo se ha dicho que era casi más divertido la cola que la atracción que la atracción es bastante divertida nos vamos a juntar ahora para derrapar un poquito pero además las canciones y tal era bastante guay también bueno todo se ha dicho que la canción de antes era diferente así que igual también tiene diferentes canciones pero los vibes el feeling no es el mismo gente no lo hacen igual falta gente fuera cantando en la cola y los propios castmembers no me despedí del vídeo pues nada hemos terminado de ver fantasmic ha sido un día bastante intenso también ha sido un día muy guapo lo hemos pasado muy bien es un montón de cosas hemos aprovechado para que muchísimo y ahora nos despedimos porque nos vamos para otro sitio así que suscríbete por este botoncito aquí si todavía no has inscríbete a alguno de estos dos vídeos que vemos en el próximo vídeo con más que empezaremos desde aquí hasta luego